¿Qué tal mi gente? Bueno, sigue el escándalo de la reina Leticia con Jaime del Burgo, por Jaime Pañafiel, por Pilar Deire, por todo lo que están desvelando, muchas cosas que la verdad pocos se atreven a comentar, ¿no? Aquí desde el canal intentamos hacernos eco de todas las noticias que hay, intentamos también ponernos en contacto con ellos, bueno, estamos a la espera de a ver si Jaime del Burgo quisiera contestarnos, estamos a tan solo que él, bueno, descuelgue el teléfono o simplemente responda para poder tener algún tipo de declaración, al menos por su parte, aunque yo creo, ¿eh? Creo que este viernes estará en algún programa, de viernes en concreto, de Telecinco, pero bueno, es una información que me ha llegado, en cuanto sepa algo más os lo diré, lo que sí sé que tiene cerrado, tiene cerrado un contrato de privacidad, con lo cual no puede hacer otro tipo de declaraciones en ningún otro medio porque tiene exclusividad. Bueno, dicho esto, ¿vale? Y lo iremos viendo, o sea, al final veréis que, no os miento, que esta semana va a estar en algún sitio, vamos con esta información de Jaime Peñafiel. Bueno, Jaime Peñafiel destapa que Leticia, ya llamada a Del Burgo, ¿qué le ha dicho? Llamada bomba, diría yo, ¿no? O sea, fijaros, os imagináis, Leticia a día de hoy llamando a Del Burgo para decirle que todavía tendría el teléfono, ¿no? Y decirle, oye, ¿qué has dicho? ¿qué has comentado, no? Bueno, Peñafiel publicó el escándalo, Leticia, y después que el mundo la censurara, el primer artículo publica bofetadas en el segundo. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones, el de los likes y la campanita para no perderos ningún aviso ni de directo ni de vídeo. Bueno, el asunto, Leticia, sí igual que hace 15 días cuando estalló el escándalo con el tuit de la Pashmina en un lavabo de la muerte, bueno, y parece ser que embarazada, ¿no? La prensa callada, Del Burgo, tuiteando, Leticia encerrada en palacio, Felipe sacando pecho y cuatro gatos publicando noticias en Blau, Pilar Eire, Jaime Peñafiel y Enrique García. El más veterano de los cronistas reales tiene un problema. Peñafiel lo destapó todo en su libro Leticia y yo, pero en el mundo su diario le prohíben abordar abiertamente los cuernos de Leticia. Beta en la crónica semanal de Peñafiel, ¿cómo sucedió la semana pasada o lo tiene que publicar entre líneas? Bueno, esto fue bastante curioso y lo estuvimos hablando. La censura de Jaime Peñafiel en su propio artículo, él es articulista del mundo, siempre escribe una columna, mejor dicho, es columnista. Y bueno, no le permitieron hablar del tema o al menos, bueno, puede ser que en el libro quiera, quiera seguir vendiendo el libro y no quisiera entrar mucho al tema, pero claro, te pone un titular como que habla de cuernos de la realeza y luego entras y no habla de nada de Leticia cuando había él desvelado cosas brutales, bestiales, pues raro era, raro era evidentemente. ¿Qué es lo que ha querido hacer con esto? Quizás decirnos que está censurado precisamente en su propio lugar, donde en teoría deben de darle libertad a los periodistas para hablar lo que ellos deseen y se expresen, ¿no? Al final Jaime Peñafiel siempre ha dicho lo que piensa. Es verdad que este tema es muy delicado y soy el primero que lo dice y no por ello hay que tratarlo con mayor rigor y seriedad, pero oye, si es el mismo el que ha soltado esta bomba, ¿por qué no lo puede comentar en el mundo? Aunque sea un poquito por encima, ¿no? Bueno, Betán en la crónica semanal de Peñafiel, como decía, como sucedió la semana pasada, en la última columna hace equilibrios para señalar a Leticia sin citarle a adulterio porque no le hace falta. Todo el que lea a Peñafiel sabe que está hablando de eso. Evidentemente, pues no se atrevió a mencionarla o está censurado o es que quiere vender más libros, una de tres. Pero bueno, es verdad que se lo saltó, mandaba pullitas que eran en torno a ella. Todo lo que leíamos del artículo iba en torno a ella, ¿no? Bueno, Peñafiel no está concediendo entrevistas, pero ha hecho una sesión a un digital religioso, Vida Nueva, y allí revela que Leticia y del Burgo han hablado por teléfono después de que el ex amante de la reina publicara la foto de la pashmina y revelara la relación en matrimonial de Leticia. Pero es que eso de la foto de la pashmina y con la barriguita embarazada, uff, es que tener esa foto... A ver, claro, era el escuñado, pero habría que ver si en esa fecha estaba... Claro, si en esa fecha estaba con Telma y esa foto coincide cuando estaba con Telma, claro que puede tener esa foto. ¿Por qué? Pues porque se la pudo pasar a la hermana y tenerla él en su teléfono que se la pasaría después él por si en algún futuro quisiera utilizarla en su contra. Ahora bien, si no coincide estando con Telma y demás, es raro. Esa foto, un cuarto de baño, íntima, privada, con una pashmina que se supone que es de del Burgo, con la mano en la barriguita embarazada, uff, en fin. Felipe se casó enamorado en una boda desigual y debe estar sufriendo, decía Peña Fiel. El pasado es presente y la gente tiene derecho a saber el pasado de la reina. Lo que ha hecho Jaime del Burgo en redes es asunto suyo, no mío. Yo solo he escrito un libro. Una relación telefónica entre Jaime del Burgo y Leticia debe existir y más cuando vio publicada esa fotografía de la pashmina sin autorización para publicarla. Supongo que ella estaría muy indignada por los comentarios que él puso que por la fotografía. Pero cuando del Burgo retiró los tuits, dijo Me reafirman todos mis comentarios, no rectifico. Eso es cierto. Peña Fiel, que ha tenido una relación muy próxima y de confidencias con del Burgo, sospecha que Leticia llamó a su ex amante quejándose no tanto de la foto como de los comentarios que colgó del Burgo confesando toda la relación sentimental y adúltera. Al final es verdad que la foto, insisto, puede ser que la tuviera Telma Ortiz y él se la pasara de un teléfono a otro a traición, ¿no? Estando con Telma por si algún día querría utilizarla en contra de Leticia. Pero claro, tendríamos que saber en qué fecha se hizo la foto, si en esa fecha estuvo con Telma y coincidió. Pero, en fin, Peña Fiel envía un mensaje directo a Leticia advirtiéndola que España no la perdonará. Bueno, yo creo que es bastante... Yo creo que si tenía muchos seguidores Leticia con este tema del Burgo, si no hay una explicación coherente y satisfactoria, creo que se le van a caer muchos monárquicos encima a Leticia. Bueno, escribe Peña Fiel, debería tener mucho cuidado Leticia porque España sigue siendo católica. Lo dice en un digital cristiano próximo al Vaticano. Suena, amenaza a la reina. España no olvidará el adulterio, que es un pecado contra el sacramento del matrimonio religioso, como el de los reyes. Bueno, yo ya no creo que sea un tema católico. Es decir, yo no me considero católico, pero eso no quita de que un adulterio me parezca feo. No porque lo diga un sacramento, sino porque es de pura lógica, ¿no? Yo creo que debemos de respetarnos independientemente de la creencia, ¿no? Debemos de respetarnos y si hay un compromiso hay que cumplirlo. Y si no hay compromiso o el compromiso, ¿tú crees que ha llegado a su límite? Pues deja la relación, deja de ser reina y punto. Bueno, en el mundo Peña Fiel añade otra advertencia muy directa. La reina un español siempre encuentra un argumento para justificar un error personal del rey. Pero atención, es mucho menos generoso con los tropiezos o el pasado de la consorte. Será más o menos justo, pero es cierto, no es un problema de machismo porque afectará igual al marido de Leonor. Los españoles perdonan más una infidelidad royal como los líos de cama de Juan Carlos que un adulterio plebeyo como los que han cometido Iñaki Urdangarín o ahora Leticia. Esto es así, nunca mejor dicho, Bamisa. Bueno, yo no sé, quizás es porque Juan Carlos ha caído mejor y ha hecho mucho por España, pero eso no quita que también lo hayamos visto feo. Al menos yo hablo por mí, yo lo veo igual de feo. Lo haga Juan Carlos, lo haga Leticia, lo haga Urdangarín. Lo voy a ver siempre feo. O sea, son cosas que no estoy de acuerdo. Haga quien las haga, me da igual que lo haga el vecino, que lo haga... O sea, lo voy a ver siempre feo, una infidelidad, ¿no? Bueno, Peña Fiel no cree que los cuernos acaben con la monarquía, pero critica a Felipe por haber escogido a Leticia de reina. No concibo que se pueda poner en peligro o desmoronar todo lo conseguido por una elección, la de Felipe, eventual y reflexiva y contraproducente. Lo siento mucho, pero si no, se puede pasar de esta raya a casarse con quien no debe. No se pasa y si se le anima a pasarla, hace muy mal. Y aquí tengo que hacer una reflexión muy curiosa. Está diciendo que Felipe fue eventual y reflexivo, contraproducente, y está hablando en mal lugar del rey Felipe. Curioso que Jaime Peña Fiel está invitado cuando está hablando tan mal del rey Felipe y lo mal que lo está haciendo por haber elegido a Leticia. Y curioso que su propio padre, a una persona que está criticando a tu hijo, lo invites al cumpleaños, ¿no? Creo que era el día 5 de enero. Creo que era el 5 de enero, si no recuerdo mal. Rafael, está invitado al cumpleaños en Abu Dhabi. ¡Guau! ¡Guau! No sé. Yo, todo el que critica a mis hijos, para mí no son personas, son personas non gratas. Pero bueno, en fin. No solo Felipe, bueno, esto lo que viene a decir es la relación que tienen a día de hoy Felipe y Juan Carlos. Inexistente, nula, mala, poco cordial, en fin. No solo Felipe traspasó la raya, sino que llegó a enfrentarse a un padre diciendo os lo tomáis, os lo dejo todo, te vas a cargar la monarquía. La advirtió el rey Peñafiel, no quiere asumir que su libro quizás acaba con la monarquía, pero recuerda que Juan Carlos, al saber quién sería la reina, advirtió que Leticia se cargaría la monarquía. Bueno, entiendo que a Juan Carlos le pueda molestar, que se pueda acabar con la monarquía, pero reuniéndose con Jaime Peñafiel, también está haciendo un flaco favor a su propio hijo, sinceramente, ¿no? Al final cualquier comidilla de comentario que haya hecho el rey entre amigos y que se entere Jaime Peñafiel, se marca otro libro, sinceramente. No otro artículo, porque estamos viendo que no habla en los artículos, pero sí de forma privada para él ganar más dinerito en sus libros. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Aquí mis redes sociales, un saludo.